Gracias a todas y todos, gracias por vuestra asistencia. En el motivo de la rueda de prensa es presentaros el presupuesto de igualdad para este año 2022. En el presupuesto de igualdad se ha ido incrementando año a año, al igual que el personal dedicado al área, que hoy en día está formado por un agente de igualdad y dos promotoras de igualdad, por lo que tenemos completa la unidad de igualdad del Ayuntamiento de Elda. El año pasado el gasto total fue de 56.270 euros y este año tenemos una previsión de 93.268 euros de gasto. Vamos a continuar con los talleres de educación afectivo sexual en infantil y primaria, lo que supone un coste de 12.100 euros, también con las distintas formaciones que se realizan a lo largo del año y las campañas que venimos realizando, como es la del 8 de marzo, el día de hoy, y la del 25 de noviembre y la de Navidad. En estos momentos estamos inmersas también en la elaboración del tercer plan de igualdad entre hombres y mujeres de Elda y hemos realizado ya el diagnóstico inicial el año pasado y constituimos la comisión de seguimiento del plan con personal de las áreas municipales, las distintas áreas municipales. Continuamos este año con el proceso participativo y la elaboración final del documento del plan con sus correspondientes acciones que esperamos aprobar, si es posible, antes de las vacaciones de verano, por pleno, el tercer plan de igualdad. Esto supondrá un coste de 6.000 euros este año. Por otro lado, hemos presupuestado también para estén en la asignalización de la ciudad como Elda, municipio libre de violencia de género, con un presupuesto de 2.500 euros. También vamos a realizar un diagnóstico y sus correspondientes medidas para hacer de Elda una ciudad más segura, detectando zonas en la ciudad, por ejemplo, con baja iluminación o puntos negros, que se suele decir, y otras cuestiones que afectan a la seguridad de las mujeres. El proyecto se llama Elda ciudad segura y tiene un presupuesto de 8.000 euros. Y por último vamos a contratar un proyecto novedoso que nos parece que puede ofrecer más ayudas si cabe a nivel municipal a las mujeres víctimas de violencia machista. En este caso se trata de un servicio de atención temprana a víctimas de violencia de género digital. El coste del contrato es de 13.068 euros. Este proyecto lo contratamos a través del Observatorio Español de Ditos Informáticos que presta un servicio de asistencia y asesoramiento a las víctimas de violencia de género digital. El objetivo es poner fin al crecimiento exponencial de acoso indiscriminado en Internet por su condición de ser mujer, por ser víctima de la brecha tecnológica, por desconocer cómo actuar ante este tipo de agresiones digitales o por estar excluida de la sociedad si el propio agresor aplica restricciones de acceso impidiendo que la víctima pueda comunicarse o, en el caso de que también controle los dispositivos informáticos mediante software espía. Entre otras variables, estos puntos de atención temprana a la víctima ofrecen un sistema completo para combatir la violencia de género digital, detectando al mismo tiempo programas espías o remotos, vulnerabilidades que afectan a las telecomunicaciones, ayudando a muchas mujeres a defenderse de sus agresores, que en muchos casos suelen ser compañeros de trabajo, de estudio o incluso a parejas, amigos o seguidores en sus redes sociales. La asistencia a la víctima incluye servicios avanzados para dar validez a las grabaciones de audio, fotografías, conversaciones, correos electrónicos y preservar estas evidencias que, mediante el informe pericial practicado por un informático forense, se evitará la posible impugnación de estas evidencias, permitiendo una condena firme al agresor. Gracias a este punto de atención temprana a la víctima que se podrán conocer en menos de 24 horas si el teléfono tiene un software espía. Esto es un resumen un poco de lo que va a tratar este proyecto, que creemos que es importante porque a veces no tienen validez las grabaciones o lo que están sufriendo esas mujeres a través de este medio tecnológico y, bueno, es un servicio que creo que desde el ayuntamiento y desde igualdad es importante que ofrezcamos a las mujeres que están sufriendo este tipo de agresiones en el ámbito digital. En definitiva, desde el Gobierno local proseguimos con nuestro compromiso contra la violencia de género y machista y seguimos tomando acciones para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Es para poder presentar como una prueba? Sí, lo pueden presentar como una prueba en la denuncia y también, por ejemplo, hay mujeres que no saben que están... ¿Dónde estaba él? Aquí. ¿Es que tienen pinchado el teléfono? Sí, sí, se detecta si tienen el teléfono, si tienen un software espían el teléfono porque a lo mejor han tenido una expareja que las ha agredido o están en el proceso de separarse de esa persona. También porque desconoces que te están utilizando a lo mejor tus redes y te aparecen mensajes, no sé, alguien que te está acosando por Internet. Y esto, ¿de qué manera lo pueden poner nosotros en marcha? ¿O eso, si la igualdad lo tienen y ya lo dicen de una mujer, cómo es que nos trabaja? Eso, bueno, tenemos que realizar el contrato todavía, nos está contratado con el Resolvatorio Español de Delitos Informáticos, entonces las mujeres se pondrán en contacto con la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento y nosotros, el personal que contratamos a través de este sistema, que es un informático forense y todo eso, analizan en su móvil o su ordenador, en su dispositivo, los analizan para saber si están siendo espiadas o si les han robado, lo que sé, si les han robado unas fotos que han salido publicadas en las redes sociales. Pero no tienen que saberlo. A ver, si es una persona que está siendo agredida o que ha tenido una pareja que ha sufrido violencia, puede tener sospechas y otras veces es porque alguien te ha robado una foto y se ha ido publicada en un sitio o la han enviado por un grupo de WhatsApp, que sabemos que también... ¿Y el tema del diagnóstico de la edad más segura, eso es para evitar la presión sexual y tal? Pues eso se hace, nosotros contratamos para que se realice una encuesta y un estudio de la ciudad y que las mujeres encuestadas nos dirán, pues mira, yo por este callejón no paso por qué no hay luz, por ejemplo, eso es un ejemplo. O por aquí, a altas horas de la noche, se acumula mucha, no sé, un grupo de personas y por esa zona me siento insegura. No sé, es un poco... La encuesta en sí nos dará los puntos clave para saber dónde tenemos que actuar, si es la iluminación o yo qué sé, o... Puede ser, puede ser, no acuerdo, en estos momentos se me ocurre la iluminación pero hay más, hay más formas, esto, o zonas de la ciudad a lo mejor que tienen que tener una vigilancia, zonas de la ciudad en las que sí que te sientes más insegura y por ahí nunca pasas, o... Hay una lavadora.